Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto te tenemos la mejor información. Aproximadamente a las 9 de la mañana la STPS reportó listo el nuevo proceso de legitimación del contrato colectivo en General Motors y Lau. En no más de 15 minutos se quitaron los sellos del lugar donde se tenía resguardado el material para la consulta previo a su entrega al sindicato. De esto dio fue un notario representante de la STPS y sindicato, así como de la Organización Internacional del Trabajo y del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo a la bitácora, a las 10.50 de la mañana se comenzó a distribuir el material para la consulta en los distintos puntos de votación. Se empezaron a instalar las casillas para iniciar la jornada en punto de las 12. Estas votaciones estarán a cargo de los 6.500 colaboradores de General Motors. Así se decidirá si continúan su contrato con colectivo de trabajo que tiene firmado la empresa con el sindicato Miguel Trujillo López, afiliada a la Confederación de Trabajadores de México. Las urnas cerrarán el próximo miércoles 18 a las 10 horas. Nuevamente, las defunciones a causa del virus COVID-19 comienzan a reflejar un incremento en el Estado. En las últimas horas, 19 personas perdieron la vida. Estas defunciones están ubicadas en 13 municipios. León es el que más pacientes perdió con 5 personas, después Dolores Hidalgo con 2. Ante estas muertes, el acumulado de víctimas desde que inició la contingencia es de 11.504 personas. Lo mismo ocurre con los nuevos casos de coronavirus, pues el Estado confirmó 691 casos más, lo que hace que las personas con el virus activo sean un total de 3.600 zonas. A nivel general, suman ya 145.433 casos acumulados. Quedan en investigación 890 casos en definir si dan o no positivo al virus y por ahora suman ya 129.200 personas recuperadas en su totalidad. Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato, consideró que la decisión del gobierno federal para dejar a León fuera del zapotillo es un castigo para el Estado y aseguró que el gobernador Diego Sinue fue madrugado por Jalisco y Andrés Manuel López Obrador. Por ello, hizo un llamado a las partes involucradas para dejar de lado el tema político y buscar soluciones que beneficien a ambos estados, haciendo valer el decreto firmado en 1995 para garantizar el abasto de agua para León. El exgobernador panista manifestó que el trasvase de agua de la presa Solís en Acámbaro es una opción viable, no solo para León, sino para los municipios que conforman el corredor industrial, además de tecnificar su uso agrícola. Al referir que el actual gobierno del Estado ha sido prudente y respetuoso de los acuerdos con el gobierno de Jalisco, Miguel Márquez manifestó que Diego Sinue fue madrugado con la decisión tomada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su visita a los Altos de Jalisco el sábado pasado. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto para mañana tenemos mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!